Buenas a todos chavales, hoy os voy a traer un nuevo vídeo en el cual veremos cómo tener todo desbloqueado en Among Us para Android. Bien, lo que vamos a necesitar es Among Us del Play Store normal y corriente, un gestor de archivos y desde el navegador descargaremos un archivo que dejaré en la descripción. Lo tenéis que descargar desde vuestro móvil, tablet o desde donde juguéis. Bien, una vez descargado, con el gestor de archivos nos meteremos y en Download copiaremos Secure New, le daremos a copiar y nos llevaremos a almacenamiento interno, Android, data y com in slot y en files y lo pegamos aquí, nos va a decir que si queremos sobre escribir, a mí no me lo pide porque yo ya lo tenía puesto. Bien, deciros, yo estoy haciendo este tutorial con un emulador porque no tengo remedio, no puedo grabar y comentar algún vídeo con mi teléfono, así que lo traigo, solo tenéis que hacer lo mismo pero en vuestro teléfono. Ahora pasaremos a ver cómo sí que funciona, lo tenemos aquí, lo abrimos, esperemos a que cargue, no suele tardar mucho. Es decir, también tenéis un vídeo en mi canal donde lo descargáis para PC con la última versión y se irá actualizando según vayan metiendo más actualizaciones. Ya no queda partida. Y bueno, aquí estamos. No lo tenemos que hacer, ir al PC a cualquiera de cualquier mapa y tendremos todo desbloqueado. Aquí nos va a salir que lo tenemos todo comprado y sin pagar nada. Ponéis, ponéis lo que quieras, vuestros amigos van a ver todo lo que os pongáis. Y si borráis el juego, también decido, os va a desaparecer todo, porque el juego no tiene una cuenta en sí para almacenar los datos. Lo que tendrías que hacer es volver a hacer todo este proceso, pero es muy sencillo. Sin nada más que decir, si tenéis alguna duda, un comentario, un like, suscribirse si queréis más vídeos así y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!